Claro, lo puedo decir abiertamente con toda certeza, en ninguna reunión que yo he estado con la presidenta Xiomara o el expresidente Mel Zelaya, ha dicho freguemos, jodamos, afectemos a Roberto Contreras. No les importa, don Roberto, le importa la ciudad, que eso al final del día es lo más importante. A cada uno de los funcionarios públicos nos debe de importar más el bienestar de nuestra gente, más que si me cae bien o no el señor, por eso nosotros hemos seguido avanzando como gobierno central. Si no Octavio Pineda cuando estuvo en el FIS no hubiese remodelado tanta escuela en San Pedro Sula, a cuenta esperando que don Roberto firme. La verdad que obviamente San Pedro Sula es un municipio grandísimo, hay diversas necesidades y de una u otra forma albergamos siempre problemáticas paralelas, por ejemplo, cuando hay inundaciones la gente viene para acá. Pero no es suficiente esa millonada que está invirtiendo Xiomara en el Estadio Morazán, no es suficiente, o sea, hay muchas cosas obviamente que se deben de realizar, pero al final su problema de administración la tiene internamente o despida a su gente, la que cree que no está haciendo competentemente. Pero ni Tomás Vaquero ni Xiomara han querido boicotear, ninguno de los ministros han querido boicotear el gobierno de él, porque si no, que dejen de andar, que le ruegue el ministro de la CID y que firme el camino productivo y los demás proyectos que se han querido venir. Los diputados han estado para poder apoyarle y él simple y sencillamente en algunas ocasiones le cierra la puerta. No tiene sentido eso.